No, no. Estoy mirando. Un clavado. Un clavado, va. Está un poco profundo, ¿no? Mira, ahí dice gel. ¿Por qué? ¿Por qué dice 13? Es el número de edad. A ver, Yotan, ¿por qué 13? A ver, Yotan, ¿no? 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 Este es el deud. Es el deud. Es el deud. Sí, estoy totalmente listo. Es muy duro. Quiero preguntarte si es el deud, si es el deud, si es el deud. ¡No le sento! ¡Nos aporten! ¡Nos aporten! ¡Nos aporten! ¡Nos aporten! ¡Nos aporten! ¡Nos aporten! ¡Adelante! ¡Ardelante!